Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Como veis, mirad, hace mucho aire, no sé si se aprecia, estamos aquí refugiados porque ya llevamos pescando un ratazo, pero voy a hacer la intro ahora porque ha salido un pececito, así que disfrutad el vídeo y vamos con los lucios de verano. Hay rama. Bueno, mirad, vamos a hacer un bajo para lucio para nylon, le dais con el mechero, se hace como una pompa, la aplastáis y se queda una lentejita. Luego, línea madre, que no sé si se verá por las sombras, está ahí, ¿vale? Y el bajo aquí. Lo hacemos aquí, así, un pequeño bucle, como si fuéramos a hacer un nudo de sangre, ¿qué es eso? Un nudo de sangre y se lo va a hacer. Uno, dos, tres, cuatro y cinco vueltitas, por lo menos. Y lo hacemos. ¿Veis? Ahora, al tirar, se va cerrando y se va a enfrentar contra esto. Apretamos así un poquito. Mirad lo que lo voy a comer. Ahora que estamos el otro sobrante y ahora se corta. Y ahora lo podéis anudar directamente al jet o a mí me gusta con la garganta. Voy a probar este jerk, que es de Steve Bites, un tamaño más grande, el 130. No puede ser. Ahí está. Madre, ¿qué es esto? Esto es que os he dicho. Pero ha ido para atrás, ¿lo ha visto? ¿Cómo lo he visto la sonda, tú? ¿Tú es bloqueado? Sí. No, 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 no. Vale, caramba, por lo menos me lo merezco. Ahí está, chicos, un lápiz perito. Muy bonito. Ahí va. ¡Gracias! Es que es algo gordo, eh Sí Es algo gordo, eh Sí Bueno, va a ser un lucio y me va a robar el chat ¡No es malo! ¡No es malo! No es malo, eh ¿No es malo, eh? No es malo, no es Con este, sí. Tocale la barriga, no tiene cangrejos. A ver. Hostia que si tiene cangrejos. Hostia que si tiene cangrejos. Duro como una piedra. Está inclado de cangrejos, lo estaba viendo, ahora de que me ha rimado, digo, está inclado de cangrejos. Mira. A la huella. Se lo ha comido y al clavar, se conoce que se va a haber sacado justo de la boca. Porque está aquí mascao. Ay, justo está mascao. Pero venía bien. Pues con el chatter que me ha hecho Jesús. Y la... Y de traerles la... Ahora, desde que uso la caña de chatter... ¿Él? Yo no he sido. Ha sido el pato que ha sonado ahí como un bufo. Que desde que uso la caña de chatter, tú... Claro, es que es para eso. Con la baspara perdí a peces. Con esta no pierdo casi nada. Vamos, el Jesús. Que te ha picado al lado, ¿eh? Sí. No te vayas todavía. No te vayas por favor. No te vayas todavía. No te vayas por favor. No te vayas. No te vayas por favor. No te vayas por favor. Tienen la boca azul Están bonitos Sí Y este Tiene cangrejos también en la tripa Mira chavales Están gordos, eh Otro Pero estoy más pequeño ¡Venciera! ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡Una rati! ¡Una rati delicia! ¡Me he dejado el agua con todo y ahora! ¡Ya! ¡Y sin que nada! ¡Está un segundo! ¡No! 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 No, no creo que es que viene para ganar Ahí va otro ¿Has sacado? Los luces son largos, pero luego no Ahí va otro Ahí va otro Dos kilos clavados Madre, lo que ha hecho Me ha cortado Me ha cortado, chaval ¿Dos kilos? Me ha cortado Este no era malo Ya No, no, no Está pescando la costa Sí Está pesado, ¿eh? Está pesado, ¿eh? No sé Pero mira, esto es una ratilla Adiós, colega Los lucios supremos Supremos Me cago en 10 Ahí sí, ahí sí Ahí sí Probando los carretes prototipo Así le damos caña Así le damos caña Hostia, no es malillo No 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 es malillo No es malillo tampoco Algunos Algunos Tenía que haber gordo de verdad El mío tenía Jesús El mío tenía chico Sí Según Jesús Sí, sí que he pesado He pesado dos kilos Y es que realmente era el doble Sí Era bonito No estaba encendida Pero se me ha ventilado El bajo y todo Aquí está el diente Y era un bajo así Era un bajo largo Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Míralo! Míralo! Has visto? Si, si, si! Es el de antes tu! Míralo! Míralo! Tío! Te lo ha comido entero tu! Te lo estoy diciendo tu Chemon eh! Es el mismo de antes? Si, creo que si, es enorme tu! Hostia, es grande eh! Estoy diciendo! Madre madre tu! El prototipo! El prototipo! El prototipo! El carrete prototipo! Madre tu! No se por donde va eh! Va bien! Va bien! Va bien! Va bien! Va bien! Pues es una rata! Una polla una rata tu! Así es que se cayó antes grande! Una polla una rata tu! Una polla una rata! Una polla una rata! Una polla una rata! El prototipo! Uh! Foto! 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 Como va! Como va! Como va el prototipo! Otro! Parece que me ha picado al... Pesa tío! Toma el carnaval! Ostia! Como va! Pues lo que decíais de lo del prototipo! Fijaros en videos atrás! En los carretes! Que estoy usando ahora! Tampoco se pueden ver! Mucho! Por eso no... No los enseño así ni nada! Pero son unos carretes que van a salir próximamente! De... Que va a sacar bocarde! Y los estamos probando! A ver que tal van! La durabilidad! Y llevo ya varios meses con ellos! Y... De momento! Guay! No están dando problemas! He sacado siluros! Ahora lo de los lucios! Estos que aquí en el río son peleones! Ya habéis visto este! Y... Ya os digo! Que para lo que van a costar! Para lo que van a costar! Bueno! Ver los videos! Espsale! Ya no! No estoy en la costa de 100%! Lo que voy a hacer! Coche de verdad! No estoy en la costa! Le por no voy a ir a poner en el asum! Lo que puedo ir! Se me ha cogido de la cabeza Uy, que se me escapa Ves tío Seguía solo el de María Gabi Mierda Mierda Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Jornada luciera ha sido Ya nos vamos yendo Jesús ya tira para el coche Y Chemone Ahí está A ver si va tirando para el coche ¡Vamos Chemone! ¡Qué vicio tiene! Que nada Un día súper divertido Con los lucetes y en verano Telen un montón así que Brutal Luego el lucetillo ese más majete que hemos sacado Y nada Estamos a ¿Qué día estamos? 20 de julio Por si queréis saber más o menos la fecha La ola está de calor que viene ahora Y aquí el agua estaba más fresquita Está a 23 grados Normalmente estamos pescando entre 29 y 31 grados Las tablillas donde vamos Y todo eso Y nada pues Estaban más activos los lucios A ser nunca visto nada Y protagonista Chatter Así que Nada más Espero que os lo hayáis pasado bien Chavales Y Como siempre Si os ha gustado Dadle like Suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chau!